Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en The Banner Saga para hacer este... Es que nunca sé exactamente qué digo, claramente vamos a jugar a este juego, claramente vamos a hacernos la campaña ¿Por qué lo digo siquiera? ¿Por qué voy a jugar a Banner Saga? ¿Por qué no hago más que jugar a juegos de estrategia por turnos tras otro? Porque lo primero me encantan, no sé, he descubierto que me gustan muchísimo Y lo segundo porque mis buenos amigos de Roll at Libitum, David y María, hicieron una buena adaptación de la ambientación para Roll, para Fate Y en principio me lo van a dirigir en algún momento entre ahora y el fin del mundo Así que para entonces quiero tener más o menos idea de qué va esto Así que vamos a darle, no es muy largo, son como unas 10-11 horitas y en teoría tiene una pintaza tremenda Muy de historia, muy de decisiones, muy de perder a los que quieres, que desgraciadamente los pierdes Y de sentir cada una de las muertes como en XCOM, pero en esta ambientación nórdica inventada Así que vamos a darle, vamos a intentar empaparnos de esta historia y no me demoro más La historia en The Banner Saga cambia según las decisiones que tomes Ocasionalmente alterarás entre diferentes personajes principales presenciando cómo se desarrolla la historia desde diferentes puntos de vista Los dioses han muerto Normal que le guste esto a Elsior En los inicios, hombres y gigantes sobrevivieron frágilmente Aliados conduciendo oscuros rompedores llamamos Dredge hacia las profundidades y los vertederos del norte Esta era la marcada... Esta era... Esta era... Esta era... Esta marcada por el crecimiento y los negocios La vida sigue Tan solo una cosa se ha detenido El sol ¿En serio? ¿Eso le está parado? ¡Stoic! Este juego salió en Kickstarter, ¿verdad? Pero las animaciones están de 10 ¿Val? ¡Val! 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 Tumor No sabía que éramos como gigantes Pensaba que éramos de la misma altura ¡Hola! Entonces los enemigos nunca serán Bueno, sí, pueden ser humanos, ¿no? Pero siempre vamos a estar más tochos Qué guay, qué guay ¡Uh! ¿Qué dices? Ha llegado justo a tiempo El jefe rival rojo El jefe tribal rojo Y sus hombres están mirando Por una pelea más dura Lo que esperaban Arrastra la pantalla A ver tus alrededores Es que la marca confirmación Para continuar Estos retratos Indica el orden de la iniciativa Turnados a la izquierda A la derecha Tus aliados son azules El enemigo es rojo Es tu turno El momento viene antes de la acción El anillo indica Que tu protector está activo Las casillas azules En realidad indican Dónde te puedes mover Algunos personajes Cubren más casillas que otros Los aliados con cuernos Son una raza de gigante Llamada Barl Que ocupa 4 casillas cada uno Mientras que los humanos Solo ocupan una casilla Esto puede tener un gran impacto En tu estrategia ¡Oh! Aquí hay que la casilla Hacer que te quieras mover Luego hay que verificación Para confirmar Vale, muy bien Para apuntar a un enemigo Aquí hay una casilla en la que está Las casillas aliadas son azules Las enemigas rojas Vale No parece complicado Puedes elegir entre atacar A la fuerza del enemigo O romper su armadura El número debajo de cada icono 2-5 Muestra el daño Que harás a esta estadística La fuerza cuenta como vida Y daño Una pérdida de 2 de fuerza Implica que ahora harás 2 menos de daño Si la fuerza llega a 0 El personaje cae en batalla La armadura bloquea El daño de fuerza Pero puede ser lucido Por un ataque de ruptura Rompiendo la armadura Permites que puedan recibir Más daño en el futuro ¡Oh! A este enemigo Solo le quedan 5 de fuerza Un ataque de fuerza lo mataría ¿Cómo veo mi daño? O sea, yo no sé mi daño Hay quien me empuñe A la fuerza de fuerza Pero yo no sé mi daño Ah, vale O sea, mi daño es 2 de armadura 5 de fuerza Y a este le quedan 5 Pero me va a bloquear con 4, ¿no? Ha caído Cada vez que eliminas a un enemigo Tu reputación crecerá Lo que será usado más tarde Para mejorar a tus personajes Tu turno termines Después de realizar una acción Después le tocan enemigos Tú no se empiezas de alterna Incluso si estás en enfermedad numérica Ahora se va a tener la fuerza Ahí en el cacique Hará poco daño A la armadura de tu protector Ahora es el turno De tu balcón de guerra Parece estar fuera de rango De esos enemigos Pero todas las unidades Pueden usar voluntad Para aumentar sus acciones La voluntad es un recurso limitado Úsala sabiamente Ahora es las casillas doradas Una unidad puede moverme A ser lo habitual Con el coste de 1 de voluntad Por casilla dorada Estos serían 2 de voluntad Las casillas rojas Probablemente es que debajo De un enemigo Indicará a hacer Que debe estar para su alcance Vale Ahí gasta 2 de voluntad ¿No? Y donde me dice Donde le va Ah mira Es esto La voluntad se usa Para moverte más lejos La armadura del daño La fuerza cuenta como Vía y del daño Más 2 debido A la moral de la caravana El refuerzo La cantidad de voluntad Que se puede utilizar En acciones Rotura la cantidad de daño Directo Que puedes causar Naturalmente La armadura del enemigo Los saques de estándar Afectan a su enemigo Pero todo el conde de guerra Tiene una habilidad especial Que da una ventaja única Pero así ya parece La suavidad Tempestad Vale, vale Es un buen golpe Para el escolte Jefe tribal Cuando solo queda un enemigo Los jugadores entran En modo pillaje Durante el pillaje Cada personaje se mueve En orden Y ni más turnos Garantizados Que resulta en la iniciativa Para que como orden Ha cambiado Tus aliados Ahora pueden moverse Dos veces seguidas Si un personaje se mueve En su turno Puede descansar Para ganar una voluntad Jefe tribal Descansará este turno Tu casilla Te tiene problemas ¿Por qué? Tu protector No puede terminar el trabajo En un ataque normal Pero la voluntad Puede ser usada Para aumentar tu daño Aquí el casilla Jefe tribal Va a atacar Aquí el puño Y después En las estrellas Que hay encima del puño Para ir a voluntad Ah Muy rolero esto Vale All in Madre de amor Hermoso Cuando suena la música Es una brutada Seis de reputación Lo que más les habrá costado Al juego Son estas animaciones No hay sangre En el juego Se privan De hacerlo violento Así De esa manera Me pregunto No me sé Si en la ambientación De él se puede hacer Humano O bar Solo Que pasa No hablamos O algo Que guay Que guay Que guay Capítulo 1 Tan solo el sol Se ha detenido Jorín A ver Venga Vamos a empezar A ver numeritos Se acerca un hombre Aspecto familiar Que camina junto a ti Mientras abandonas Al lanzar No se anda con rodeos Ay No sé si he pasado Elric Criado De Strat Gestiono los asuntos Del gobernador Ubin No es así Así es El gobernador El gobernador me dice Que nos vas a ayudar Que tienes en mente Hay scalfings De los que no te ocupaste En el gran salón Repartidos por ahí Desde que eliminaste A su jefe tribal El gobernador Solo quiere asegurarse De que no dan problemas Esperaba que te reunieses Conmigo en el mercado Que hay junto al muelle Si hay alguien más De que nos tengamos Que preocupar Yo sé quien puede Decírnoslo Hay rol Pero en teoría Esto se mueve solo Haz quien atiende al mercado Pero si está a su mercader Deja que yo me encargue De esto Me rodeas Entre derrazas abiertas Y puestos podridos Las lunas de colores Ondean con una suave brisa Un hombre en particular Para irse cuando te acerca Con razón Esto es rol 100% Haz Hoy no estoy De buen humor Haz Hoy no estoy De buen humor ¿Para qué? De hablar con un idiota El jefe tribal Scanfin Se desangró Hace una hora Haz Si me dices En qué culo de rata Se han escondido Ahora nadie Intentará matarte otra vez No hablo con Ellos no hablan conmigo Erick voltea una Maldita de la vez Avanzando por los 6 Toda la cubertería De Had Dios es Erick Lo dejas todo Para un poco tarde ¿No? ¿Dónde están los Scalfings? Noble man Por el muro este Pero eso fue hace meses Según tengo entendido Haz se va con una oleada Con una oleada De la mano de Erick El cogiendo Cosas de la casucha Desesperante Por un momento Hasta termina ese golpe Imaginas Tus escoltas Dan un paso adelante Hemos terminado aquí Gunluff ¿Ibas vestido de verde En el gran salón? No Los he comprado Mientras tú paseabas Por aquí ¿Por qué? Pareces una rana Tienes buen Tienes buen aspecto Me alegra De que te preocupes Gunluff Se va a mirar A tus puestos Ese hombre tuyo Parece de poco fiar Por decirlo de alguna manera ¿Qué dices? Ni un perro ciego Confiaría en Had Pero solía Ser Scalfing Si se están abriendo las heridas A lo mejor se concentran En las viejas amenazas No en las nuevas Nobleman es un salón De hidromiel Por lo que sé El nombre es irónico Escúchame Conozco un tipo Al que le encantaría Dejar a un par De esos Scalfs Por los suelos Iré a reunirme Con él Nos encontraremos allí ¿No deberíamos llegar A algún tipo De acuerdo? Gunluff Qué lujo Venga ya has limpiado Peores cosas hoy Asegúrate de que el gobernador Cumple su palabra El doble diezmo habitual Pero arremángate Desgraciado O sea no te arremángate De un fresco ¿Y ahora qué? A ver Así me muevo Vale No hay más que el Sítio este Y acento que Debe ser Nobleman Unos minutos después Elick aparece Con nombre curtido Presentado como Vargas Lo señalaré Dice Elick Con su nombre Preparado Terminamos con esto Ese es el espíritu Dice Vargas Bien Allá vamos Vargas Válgas Patea la puerta Delantera tan fuerte Que va a necesitar Una buena reparación A medida que entres al salón Elick ya está En cabeza de la mesa Con su arma desenfundada Borrachos y con los ojos Como platos Los Scalfins Se revuelven Para encontrar sus propias armas Derribando en las mesas Y dormir en el proceso Bueno es un juego de luchar Al fin y al cabo Pero cuando vamos a empezar A banear la saga Uh Mira ves Tenemos un humano ahora Vale Eh Tengo yo Iniciativa con todos Ah Esto es donde los quiero colocar Vale 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 Listo Vale Empiezas tú Eh Claro Vale Entonces no puedes llegar Hasta ellos Me puedo quedar por aquí Muro de piedra ¿Qué hace? ¿Cómo lo puedo saber? Bloquea el daño a la fuerza Y armadura ante una ronda Oh Ataque A nadie Y termina el turno Vale Vamos a hacer el muro de piedra Ah Que tenía otro señor Vale Uy Vale No sé dejarle ahí No vamos a gastar voluntad Si no hace falta Reanimación La voluntad Lo sabías A cualquier distancia Vale De momento No nos hace falta Tampoco Como he hecho Para atrás Vale No es que Terminamos turno Uy No me ha dado Vale Puedes ir aquí Y ya Meten un ataque Vale Pero Vale Puedo elegir Si le meto armadura O si le meto daño Si le meto daño Le voy a hacer Solo tres Y si le meto armadura Le voy a hacer Tres Pero a la armadura Para que más adelante Le hagamos más ¿No? Entiendo Tengo que meter tres A la armadura A ver Venga Entonces le he bajado Tres de armadura Jolín Cuanta gente hay Vale Tempestad Este es el giro Este de la fantasía O sea A ti te hago nueve de daño Te mato Halcón de guerra Lo he bloqueado ¿Qué haces? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué ha hecho eso así? ¿Ha gastado toda su armadura Para hacer eso? ¿En serio? Vale Así lo mato No estoy asedio ¿Por qué me está dando Tanto logro? Le están dando mucho A mi armadura Entonces Vale Entonces Este ara Que no tiene armadura Me vengo aquí Lo debería matar O no Espera Espera No, no, no No vamos a hacer así No puedo echar para atrás Si te equivocas Te equivocas Centinela Jolín Cuánto logro Me están dando Hola ¿Y eso qué hace? ¿Qué habilidades tiene esta gente? ¿No? Sí, no Ataca Ya está No nos hace falta Ese tiene un montón de armadura Ese tiene un montón de armadura Vale Me hubiese gustado Ponerme ahí Pero veo que no No me hacen Me van a hacer Ataque de oportunidad Vale Vale Todavía no entiendo Del todo Lo de Lo de la Creo que es que Todavía no entiendo Del todo Lo de Lo de esto Lo de la armadura Todavía no me he hecho Bien a ello A ver Esto era animado O sea Este hace poco daño ¿A cuánto está de vida Esta gente? Es que me lo van a matar Lo mismo, sí Vale Ahora vamos a hacer El remolino De la fantasía ¿A cuánta vida está? Está a nada Vamos a rentar A ese de ahí Pillaje Debería irme con este Porque si no Me lo van a Me lo van a chuscar Me voy a ir aquí En plan aquí No sé Dale voluntad A este Te quito toda la armadura Venga O sea Ahora no tira armadura Es que este hace un montón de daño A lo mejor dependiendo del arma Depende Centinela Lo de otro enemigo Con un centinela Ah vale Son un montón de logros Alcón de guerra Maestro de asedio Ascenso No me lo van a pasarle No me lo van a pasarle Kunlulf No de reputación Ole Aquí están Que me maldigan los dioses Tengo que limperar esta sangre Erick está mirando Elric Erick Erick de Melimone Erick está mirando por las ventanas del salón Hacia la bahía Una flota de navíos se acerca Con velas de color rojo Y azul intenso Un estandarte Que conozco bien Pognir El siguiente en la línea De sucesión Al trono bar Por lo que sé La otra bandera Parece importante Si Invitados importantes ¿Ves con lo que me enfrento Todo el día? Bueno Las cosas van teniendo Un poco de sentido Esperabas tener la oportunidad De decir Todo va bien Cuando llegasen Los invitados reales Yo no El gobernador Ahora tengo que asegurarme De que no hay cadáveres Podriéndose O charcos de intestinos En el gran salón Antes de que lleguen ¿Puedo pedir otro favor? Claro hombre ¿De qué se trata? Esto es un RPG Aquí tenemos que Si quieres entretener A nuestros invitados Hasta llegar al muelle No me pondría en absoluto Quizás sí Erick y Val Valgard Se apresuran Para llegar a la taberna Para compensar Elric da un poco de plata Al dueño por las molestias Haces un gesto de disculpa Y vas a decir Los recién llegados al muelle Vale ¿Qué hay en el muelle ahora? Va para allá Bognir Un Val conocido Entra en el muelle ¿Tú recuerdas Una versión mucho más joven Merodeando por los salones De Golfheim Con mucha vitalidad? Por los dioses Ubin Pareces un anciano Viene con la edad Y si está Bognir También debe estar Hakon ¿Seguro? ¿Aún sigues sangrando Tributos a los pobres Y los estúpidos Viejo Bisonte? ¿A qué edad Piensas perder La vergüenza? John Dur Lo pide Lo prefiero antes Que lidiar Con la muerte De Golf Grofheim Por cierto No sabía Que estabas Tan lejos de casa Recién llegado De Arbergan De hecho Y me alegro De ello Hakon hace señales A los otros barcos De la bahía Con las velas todavía ondeando La cabeza del lobo dorada Engalanada de rojo El rey de los hombres O alguien en su nombre El cachorro del rey Hijo del rey Ludin ¿No lo sabías Escribano? Nosotros visitamos su capital Él visita la nuestra Así es como se hacen las alianzas Hoy en día Es una completa pérdida de tiempo Si la tiene Hakon Casi lo olvido Me alegra de que estés por aquí Hakon Entonces vas a ir A Grofheim Tengo el presentimiento De que he terminado Mis asuntos en Strand Y estaba precisamente De camino hacia allá Deberíamos montar Una caravana Deberíamos Dale un tiempo En mejores circunstancias Debería Debería durante una semana Bebería durante una semana Pero Démoslo por terminado Reúnete conmigo mañana En las puertas Lo que está intentando decir Es que eres un encanto Contemplar al príncipe Mi brazo está tapando a este señor ¿Dónde está Morgon? Hakon Haz que busque un sitio Para albergar a los guerreros Voy a reunirme con el gobernador Una horde gigante Se va cuando despierta Reconoces a alguno Otros son forasteros Supongo que iré a Morg Nos veremos por la mañana Escribano Estaré por aquí El joven príncipe De los hombres Desciende de su barco Se limpia la túnica Observando a la playa Con los ojos entreabiertos Ludin Tiene la típica mirada De un niño Que disfruta Arrancándole las patas A las arañas Juli Que buena mirada El largo camino De vuelta a Grofheim Debe ser más interesante Que en años pasados Piensas Y esto del oro A ver De repente llega el atamento Te ríe su uso Pensando en lo extraño Que ha sido el día Uno de los hombres De gobernador Gran Podría buscar un sitio Donde dormir Por otro lado Si te vas a unir Con la caravana De Borg Y mañana Quizá no esté de más Compartir un trabajo Con Hako No presentarte A un príncipe Que me entrataron Pacifico Para comenzar Uno de tus héroes Uy Ay quería ir Ah yo quería ir al otro ¿Es este el lugar adecuado? Te encuentras con el príncipe En una posada Hay guardias custodiando El edificio Incluyendo Un observador Bar Que debe trajar Para Ludin Al cabo de un tiempo Una mujer de rojo Te hace señales con la mano Y se queda cerca Con los brazos cruzados Saludos Príncipe Ludin ¿Sí? ¿Estás con Bognir? No te recuerdo No exactamente Conozco a Bognir Desde hace tiempo Me uniré con vosotros En Grofheim Con mis guardias Ludin Mira hacia arriba Por primera vez La mujer no reacciona ¿Por qué? Trabajo para el rey Llevando los diezmos A la capital Nos hemos cruzado Por casualidad Vaya Un recaudador de tasas Buena compañía ¿Qué quieres? Simplemente presentarme ¿Está bizco? Ah no Recaudas tasas Para los territorios Bar terroristas Bar Territorios Bar Un verdadero placer Sí Se produce un momento Algo tenso Y en el ambiente Pero he hecho Es oportunidad para irte ¿En serio? Jolín Yo quería decir algo más Ya estamos cagando Ya estoy cogiendo Las decisiones malas Vamos a hablar Con este hombre Echar una cerveza ¡Escribano! Encuentras a Hoco En una taberna Rodeada de otros Val Estran está acostumbrado A los Val Pero no hay tantos Haco Te hace señales Con la mano Has ido directo Por una jarra Vognir es quien accede A pasar una bebida De todos modos Yo no estaba invitado Al salón del gobernador Ya te has perdido En la masacre Cada año hago la ronda Recaudando las tasas Cada año Son los asentamientos humanos Los que me dan problemas No me sorprende ¿Qué quieres ahora? Cuando llego al gran salón Ya está lleno De cadáveres Añadimos Unos pocos más Humanos Supongo que si mi vida Durase lo mismo Que el pedo de un zorro También estaría desesperado Por hacer algo Por mi mismo Si que hasta bizco A veces No es demasiado tarde Para intentarlo Hakon Hakon deja escapar Una leve sonrisa Cualquier Val Podría recontar Sus hazañas Ya que es conocido Por abrir un surco Entre los Dredge Junto a Bor Vognir En la segunda guerra Y varias veces más Desde entonces Aquí abajo Soy un escolta Con prestigio Puede que tenga razón Otro motivo Para volver a Grofheim En breve Imagino Bebes hasta que la taberna Se hace insoportable Después sales al frío exterior Supongo que ya no puedo ir Ah no Si que puedo ir al gran salón Al amanecer Te despiertas Por una entrega de bienes O al menos piensas Que está amaneciendo Es realmente difícil Saberlo con tu un sol Que nunca se mueve El blasón Es verdad Tío Haces siempre En la zona del gobernador Son suficientes Para entrados Ahí de la ciudad Pero los guardias Del pueblo Han recibido órdenes De arruirlas completamente Murmuran cosas Bajo su respiración Que es mejor no Mira ya estamos aquí Que es mejor no irlas Quizá el gobernador Esperaba que Atrajeses una multitud Pero no hay nada en eso Soy una gente frustrada Y cansada Resume bien a Strad En general piensas Ahí está Ahí está Somos el banner saga Esto es el tiempo Días de suministro Son los días que No puedo hacer nada de esto Esto es esperar Y ya está Vale Termina el este Y cámaran los Moral de caída Pero bueno Chicos Como que de moral de caída Estamos a tope Mira Bethrel La canona se detiene por hoy Un regalo Dice Mor Abriendo un barril de hidromiel De nuestra benaventurado Amigo el gobernador Strad Las horas pasan Con ruidosas carcajadas Mientras el hidromiel Recuerda tu campamento Brindas por Bognir Levantas tu jarra Brindando la alianza Entre los hombres y los Varl Los otros se unen La expresión de Ludin Es como un muro de piedra Los otros se rían Tus exageraciones Después te sientas junto a Bognir Venga Este tío parece un tío sensato Y tranquilo Vamos a charrar Gracias por el discurso Gracias por el discurso Mascuya Bognir Nos pegamos Parece que no tendrás que perdértelo Después de todo Alabado sea Mor Creía que ese maldito gobernador Nunca se callaría Te ha contado la historia De toda su familia Lo intentó Después me pidió Que arreglase su estropicio Por suerte para ti Parece ser Yo también Te hubiese encomendado Esa misión Por todos los dioses No hay gloria en la política Hablando de eso ¿Qué pasó Después de todo este asunto Con Ludin? Esperemos que el chico Vuelva a Berrang Solo Y yo Puede que pague mi frustración Con algún Dredge O algo así Empiezas a sonar Como Hakon ¿No te gusta la vida Del diplomático? Ja 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 ¿No echas de menos La pelea ¿No? Uvin En lugar de responder Te acabas la hidromier Bognes estira Y sacude la cabeza No hay mucha gloria Por matar Dredge Pero esto Estoy seguro De que esta tontería Enalguese alguna artimaña Entre los dos reyes Para forzar Alguna especie De linaje Solía ser así Los guerreros Te seguían Por lo que habías hecho ¿No es por eso Por lo que te siguen ahora? Así es O porque soy el siguiente En la línea Estas líneas Son complicadas Viejo Barl Siempre han sido turbios Bognir Bognir mide fijamente El fuego del campamento Perdido en sus pensamientos Lo dejas tranquilo Joder Tiene mucha calidad Que te guste más o menos Pero calidad tiene Te levantas de tantado En el campamento Invadido por la alegría Amor ya está pateando A los guerreros Para que despierten Cuando ves a Ludin Mirando en tu dirección Esquiva a los que están durmiendo Será mejor que te despiertes Le das un ligero guazo a Bognir Te necesitan Es Ludin Un placer Parece que no has descansado bien Bonis Suelta un bostezo Y recibe la fría mirada Como recompensa ¿Cuánto nos queda Para Grofheim? Solo estamos A dos días de strad ¿Sabes? Ven Te lo enseñaré En un mapa Ver un mapa Súper guapo Ahora mismo Ay mira Está guapísimo Este es el mapa Del mundo Puedes examinar Ahora está el ratón Para mover la vista Y darnos tu lugar Para emplear La localización de tu caravana Está indicada aquí Con el codo de Ulvin El mapa del mundo Está cubierto En numerosas localizaciones Que encontramos Mucha tradición e historia Puedes poner el mapa En cualquier momento Haciendo clic En las localizaciones Madre mía ¿Vas en serio? El Varsma Los puntos cardinales Los hombres pronto Comenzaron a navegar Las costas arriba y abajo Pero también hacia el basto En busca de nuevos continentes Uno de los muchos secretos Que los primeros marineros Conocieron fue la piedra solar Lo que les ayudó a reducir El rumbo que estaban navegando Incluso cuando el sol Queda envuelto por las nubes El basto Agua en las aguas del oeste Es lo que se puso el nombre De su alcance Sino por su profundidad Si considero los barcos Se pierden incluso cerca De la costa En más profundidades Para siempre Pero que cantidad De lore, loco La última puerta El cruce de pequeño puente Conduce a Berfga A la ruta errante Marcó un breve significado De momento Crossbar Pero la gente Se pierde Pero esto es O sea, esta madre mía Tú Haces un juego Y me pintas un mundo entero Es que parece Es muy Tolkieniano Pero está increíble esto Esto está increíble Llamando mal tiempos Vende La verdad es que Los hombres de la bahía Y alrededor de los picos De las montañas Mantiene Berfga En un estado Generalmente desagradable Lo que realmente Conseguible el nombre Fue el tipo de persona Que iría allí Hombres expulsados de Strand Por una nación u otra Sin lugar a donde ir Pero Strand no está, ¿no? Ah, Strand está aquí Hemos salido aquí Lo más semejante De un bastión de tolerancia racial Donde los hombres Y los bar compiten Para ganarse la vida En una mayor ciudad comercial De toda la costa este Muchas personas Todavía creen Que el dios de Eiger Sigue volando por ellas De una buena fortuna Hemos salido de aquí Hemos ido a Carlsford Y ahora vamos a la última puerta La ruta errante El final de la primera gran guerra Los bar tenían otras cosas Que contarles Enfrentarse Los hombres del sur Encima de los picos De Brataprec Las tierras estaban llenas De dredge Furiosos con mentalidad De guerra El primer rey Einar lideró Con toda la carrera Del bar A través de los campos Nevados de la ruta Van der Ring Acabando los dredge A medida que avanzaban Antes de formar El primer reino Barl De Eniandroth Mira ese aquí El hogar del primer rey Barl Einar Quien esculpió Su imperio En el hueco Entre los Brataprec Y las montañas Wim 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 Es escala de Wim Que guay La fortaleza Barl Es escala de la locar Misma Aquí saco todo Vale ¿Cómo salgo de aquí? Tubo ¿Cómo salgo de aquí? Ah, aquí Nos dirigimos al norte Después al este Más allá de los fuertes Krofheim está lejos de Strand Va a ser un largo viaje Debes de haber Debes de Debes de haber bebido Esta noche En Ludin ¿Por qué no llevamos Los barcos Así en Skyrim Stead? ¿Qué sentido Tiene marchar? La bahía De Silverstone Tiene ese nombre Por un motivo Está cubierta De hielo Todo el año Destrozaría Los labios Mala suerte Te podríamos haber enseñado Todas las maravillas De Skyrim Stead O una ciudad Medio sumergida Repreta de dredge Príncipe Dredge y glaciares ¿Te gustan los glaciares? Ludin Hay que trepar Será alto Ludin Tiene menos paciencia Que Hakon Gracias Bognir Sigamos avanzando Nos queda un mediodía Hasta breve Si tenemos suerte Hablan mucho Me estoy haciendo daño En la garganta Pero bueno Hoy no tengo que hablar Nada más Así que Campamento El campamento Es de gestión Es tu caravana Durante el viaje Puedes entrar en el campamento En cualquier momento Tocando el botón Campamento En el interior del viaje Mientras estés en el campamento O bien puedes mejorar Tus habilidades O equipar objetos En la tienda de héroes Puedes pasar el tiempo Utilizando tu tono de descanso Es que se mejora La moral de la caravana Una moral alta Relucirá tus bajas En la batalla Y afectará tu voluntad De combate Cada día que pase Utilizará previsiones Es que descansa Cuando sea necesario La tienda de entrenamiento Te permitirá probar Cualquier personaje De forma segura En la batalla simulada Toca el botón de abandonar Vale Training Rest Vale Aquí la tienda de héroes Aquí hay una unidad Para las estadísticas Y conoce habilidades No lucha El protagonista No lucha Porque se escriba Es que hay que Con una habilidad Para lucir las habilidades De la unidad Que venga el dolor El personaje Que tenga un enemigo Cercano Que os han dañado Armadura Antes de desguadarse Aumentar su habilidad Pasiva Devolver el favor Para devolver aún más daño Armadura A ver un momento Durante un turno Al usar que venga el dolor Puede crear una carga Hacia delante Castilla El enemigo Podría irse contra él Esto lo tenemos ya Doble el favor Los enemigos Que atacan Un jugador Prende una armadura Por cada ataque Que realiza Ah Por eso antes Cuando le han metido Un montón De Moros Un habitual De cultura Vale Siempre al frente De la lucha Contra los tres Muerte es cero Se pueden morir Ascender Los mejores guerreros En el campo de batalla Son quienes sobrevivan A tus primeros combates Y se embarcan En un viaje Para convertir en leyendas Estadísticas superiores ¿Seguro que quieres Aprender Ascender Esta unidad Cambio de ciclo De reputación Venga dale Esta unidad Tiene puntos disponibles Para mejorar estadísticas Activo los botones Más de arriba Ay no 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 Pero esto O sea Vale pero a este No le puedo poner Nada O sea es con el más Eh Esta es la voluntad ¿Y esto qué es? Es que no sé No sé lo que es esto O sea Esta es la armadura Esta es la vida Esta es la voluntad Le pongo uno a esto Que es la capacidad De romper escudo Eso está guapo Y uno de Es que no sé No sé qué es esto Así que le voy a poner uno Va Vale Uy el rey No O sea es Ludin Vale Ninguno Ninguno más Ninguno a Vale Y bueno Una cosa Como este ahora es rango 2 De halcón de guerra Tiene la La golpea de estas tres enemigos Vale Chachi Vale Como salvo de aquí Ok Esto se consigue matando gente Eh Training No me hace falta Leave Rest ¿Qué hacemos? ¿Descansamos un día? Vale Vale Pasa el día entero Incrementa la moral Y descansa Vale Vámonos No puedo sacar sin suministros O sea Nos sigue un montón de gente Porque eso es una caravana muy grande Que tú llevas a los héroes Por Hardbrook Estos son muchos Bar por un par de animales Que faltan ¿Qué? Hace un par de días Avisen es trancho A los animales No me esperaba un ejército Parece satisfecho A sí mismo Hasta se da cuenta De que no estás aquí Por él Hasta que se da cuenta ¿Dónde está el ganado? No sabría decirte Mis chicos han visto Un hombre en las colinas Llevándoselos No conozco muchos hombres Que puedan cargar Con una vaca solos ¿Qué? ¿Qué voz tiene este? Puede que haya Scalfings por aquí Puede que tengan Val Trabajando para ellos No por lo que me dijo El gobernador Voy a echar un vistazo Y a establecer el campamento El ganjero escupe Con los ojos ansiosos Mientras que acabará Monta las tiendas No estaremos aquí Más de un día Hay plata Por cualquier comida Que tengas ¿Por ciertos Tientos de Val ¿En serio? Lo que estés dispuesto A vender ¿Estás pensando en acampar? Aquí no hay sitio Para un par de cazadores Ni hablemos para cientos Calla Oye, ¿es eso? ¿Dónde está Ludin? Es débil Suena como peleas Y algo más Hakon sale corriendo Uy, le van a atacar Los lobos o algo así Se ha ido solo Dios Un joven príncipe Es usted idiota Vaya ¿Qué es eso? ¿Son constructos? Al hacer clic una casilla Se activa la ruta automáticamente Pero también puedes establecer Puntos de ruta Haz clic una vez Para establecer un punto de ruta Ah Para dar como una vuelta Los arquivos pueden atacar Diagonalmente Hasta dos casillas de distancia Alguien está en el estandarte Arriba de la derecha Para comparar Tus estadísticas Con los enemigos Ah, está Vale O dándole a A tabulación Haz clic en el enemigo Para marcarlo La armadura bloquea Antes que fuerza Por cada armadura Enemiga más alta Que tu fuerza Hay un 10% De probabilidades De que el ataque Sea desviado O sea, la posibilidad De golpear Hasta que muestre La fuerza de este enemigo Va a fallar, ¿no? Los ataques esquivando No provocan daño ¿Qué hace con la lanza? Los ataques esquivando No provocan daño O sea, a partir de aquí Fallas este pedazo Solamente si no rompes la armadura De nada la fuerza Que tanto la armadura Es igual de importante Vale Madre del amor hermoso Me acaban de matar Al príncipe Al joven heredero Pero porque esta gente Esta es muy tocha, ¿eh? Oye, 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 oye Oye, oye Pero te has visto Este señor 100% de impacto Más un daño de fuerza Más un daño de la altura Más un daño de impacto pesado Venga Te va, que te va Hay que hacerles daño A la armadura A estos, ¿eh? Van a hacerle daño Van a hacerle daño A la armadura Madre de mía Que me van a ganar Tú Pero ¿y esta burrada? O sea, que es una pelotaza De gente Rompo el modelo Objetivo Castiga a los enemigos Por contraatacar Me lo matan Madre mía Ay, no Pero que no puedo ganar Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Pero tío Lo puedo matar La siguiente Pero es que Una vez que Me van a dejar Tocadísimo Madre escudero Vale Imagino que A lo mejor Es este Que tenía Simplemente Muy poca Vida A ver, a ver, me falta voluntad Uh, que me lo revientan Otra vez Pero no vayas a por ese Es que me van a matar igualmente, ¿no? ¿En serio tampoco? ¿Por qué? Ah, no A este no, a este ¿Por qué solo uno de daño? No entiendo de todo este combate O sea, no sé qué puedo hacer A lo mejor hay algo de lo que no me he enterado Pero, jolín Me han reventado hasta enseguida Es como muy inconsistente El daño que hago y que me hacen Los que se han muerto No se han muerto de verdad, ¿no? O sea, reaparece Desde el infierno tus enemigos Arrepienten Nuestro escudero Ascenso Menos mal, ¿sabes? Heído Han sufrido heridas en batalla A lo mejor tiene que pasar, ¿no? Para que Han sufrido heridas en batalla A lo mejor tenían que morir O en este Para que veas lo que pasa ¿Estás intentando que te maten, Ludin? ¿Qué estás haciendo? Estaba intentando encontrar Intentando acertar entre la armadura ¿Nunca has visto un dred, chico? ¡Qué idiota! Antes tienes que romper su armadura ¿De dónde han salido? Nosotros ni siquiera los vimos Ellos simplemente estaban ahí O sea, Hakon va hacia el Bognir Y hace boca abajo El futuro rey Y hace sin sentido Junto a un enorme charco de sangre Bognir ha muerto ¿En serio? Capítulo 2 Cortado con una espada afilada O sea, lo pichas primero la armadura Y luego le matas ¿Tenemos objetivo, entonces? ¡Ey! ¿De dónde han salido esas cosas? No te alejes Creo que nos han visto Los señores robozos Robotes de piedra ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! El despliegue su cc antes de la batalla Aquí vienen sus señales Rocky y Aleth Para desplegarse en casillas azules Aquí en Cristo con esta batalla Cuidado No te acerques demasiado Alguien que enreta a una unidad Para ver la información De que son sus habilidades ¡Oh! Ah, pero es a uno de Los cuadros naranjas Se indican al alcance De ataque a unidad O sea, creo que es como Rook y Aleth Tienen un rango mucho más amplio Que las unidades cuerpo a cuerpo ¿Vale? Bueno, primero la armadura ¡Ay, Dios! Quizá no tendría que haberme acercado Siquiera Bueno, dos armaduras No es mucho Impactan contra las dos unidades Entre la arquera Y el objetivo Caso en dominización De niño De altura de armadura Si aquí llego ¿Verdad? Esto no Ah, no No llego ¿Por uno? No me puedo mover más Qué mal Me he puesto en mal sitio Vamos a hacer Marcar la presa ¡Jolín! ¿Cómo me está poniendo tú? Es que es un 90% Hacerle uno de daño Vale, pero esto hace uno de rotura Y esto puede llegar a hacer Sí Uy, ¿por qué no me deja? Ah, tengo que estar a más distancia Claro, a lo mejor no me A lo mejor no puedo Uy, pero no iba a hacer tres Ah, que esto va a estar A voluntad, claro Vale, entonces ahora con ella Puedo venirme hasta aquí Entonces ya sí que le puedo tirar Flechazo De cuatro Venga, fuera Hasta luego, colega Ojo de águila Me sigue siendo un poco raro La armadura, tío Desde el infierno La armadura es un poco rara Pero bueno, no sé yo ¿Eso era? ¿Un Dredge? A Leth parece calmada Pero puedes ver que se le va a salir El corazón del pecho Sí que lo era Déjame ver ¿Estás herida? No estoy Estaré bien Cuando los Dredge atacaron Tu carromato y el bisonte Se asustó de Esparramo Casi todas las provisiones Puedes ver más figuras negras Moverse entre los árboles Cuando miras en esa dirección Toda esa comida Eso es todo lo que vamos a conseguir Antes del invierno Es que ¿Qué vamos a hacer? No corras Déjame pensar Si nos damos prisa Podemos reunir Ante que nos da el pecho Puedo verlos en los árboles ¿Estás seguro de eso? No Tenemos que intentarlo Date prisa Espero que esto no lo moque En otro combate Alet camba en el bisonte Mientras colocas las provisiones De vuelta en el carromato Frenéticamente Aparecen más Dredge Pero logras hacer que el carromato Se mueva mucho antes De que esto pueda atacar Los cosas Figuras se desvanecen lentamente A lo mejor Provisiones Provisiones Presenta la comida Todos bien utilizados ¿Puedes ver cuántos días De provisiones te quedan En el indicador de viaje? Vale Ah bueno Estamos viendo ya O sea que hay varias Varios Banners saga ¿No? Varias Comparsas Varias compañías Está bien Que la historia se mueva En varios Varios frentes A la vez Convergerán ¿No? En fin Convergerán I esperaba ver La dredge Con mis mis ojos ¿Qué pasó En el norte? Ya vemos más Entre las árboles Cuando llegamos En nuestro hogar Y Alet Grapa Mi mano Tied Tengo que encontrar Ivar No sé si le llego a abrir ¿Dónde está este? Score Con los descendientes De Sten Incapades de cultivar Buenas cosechas Encontrar mucho pescado En la herida oscuridad Del huerto De Ba A duras penas Se ganaron la vida Con las bestias Del bosque Donde dirigieron La pina de esquivar El batón De los cazadores Es que está muy guay Tío Seguro que A lo largo de Banner Saga 1, 2 y 3 Verás muchos sitios De estos Y te quedarás Sin cosas que ver Claro Moral, moral Eh, mira los derechos Como miran Desde los árboles Iber El enorme bar En cuestión Sobrepasa A los hombres En el campo De entrenamiento Echa una mirada Cuando te acercas Ya de vuelta Maestro cazador Pensé que estarías Aquí mañana Dredge Por todas partes Dredge Como atravesaron Greyhorn Han debido Abrirse paso A través del fuerte Los guerreros cercanos Han dejado de discutir Se reúnen alrededor de ti Maldita sea Estarán aquí muy pronto Si es que no lo están ya Escuchas gritos Desde las afueras La gente corre Hace al gran salón Iber se gira Hace uno de los chicos Mayores del grupo De guerreros Ergil Lleva a Let Al gran salón Cuéntale El jefe tribal Lo que está ocurriendo El resto de vosotros Unid a tanta gente Como podáis Vamos a Vamos a Let No, espera Yo Yo quiero ayudar Deja Deja en el lucha Iber ¿Por qué ¿Por qué no Invitar Algunas cabras Para que se unan También? Estás pidiendo Niños muertos No dejaré Que nadie Le ocurra A ella Tendrán que Ocuparse De ello Tarde o temprano Y ver Ahora qué Agil Mantén el escudo El escudo en alto Los mantendremos Hasta que todos Estén dentro Luego decidiremos Qué hacer después Másquitos Llamando atención Hace una de las casas Encima de una colina Cercana Esto es a voces Que se escuchan De fondo De la gente Del bar Que no sabe Que estamos En una pandemia Y no No La casa Como era de esperar Los dedes Se están De recuperando El miedo A amenaza Por convertirse En pánico Durante ¿Cuánto tiempo Vamos a tener Que mantener esto? Preguntas Iber sacude su cabeza Sin darse cuenta Esto es una mala señal Orden de turnos Las señales se mueven Según el orden Que se habéis colocado De izquierda a derecha La orden de decir Es muy importante Hablar de la estrategia Por ejemplo Si juegas arqueo Detrás de tus señales Cuerpo a cuerpo Que rampa tejida Estás Fíjate tú Qué inteligente Eso me había ocurrido Esa mierda tú Vale Chachi Pistachi Vamos para allá Bracia de la led He hecho con mucho amor Pero después Un cazador Para mantener a su hija Salvo Armadura Fuerza Voluntad Listo Para la batalla Es verdad Si pones primero Al tanqueto Que vaya para adelante Los cazadores Se quedan Opa Joder Que es una burrada Peña esto A ver Es que Este me parece Un pelele Pero no sé yo A ver 8-10 8-10 16-11 16-11 Pero está borracho Tú Es para hacer una idea Hasta cuánto casillas Dando más unidad Que atraviese Ay dios madre Ese es muy grande Tú Qué mega habilidad Tienes tú El muro de piedra Vale Aquí hay un problema A este ¿Puedo disparar Una flecha A este Sí Puede Ay no No le das a aquel Ahora No Es un error Donde le tenía Antes Sí que le daba Al de atrás Podríamos cargar Al de atrás Ya ¿Qué hago? ¿Nos pegamos O qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Nos vamos a pegar? Ah es que no hay más unidades Después Pero bueno Vamos a por el chaval Déjale Que es un desgracia Ico Míralo Pobrecico ¿Qué hago? ¿Un muro de piedra? Me hago un muro de piedra Ahora no le hacen nada Boom Vamos a reventar a aquel No Allá no Desgraciado Ay va que me la matan ¿Para qué meto yo el tanque allá? Que esta gente sabe Que es inteligente Que saben dónde meter a la gente Pero no venga hasta por mí Yo te puedo hacer cinco No Es que te tengo que reventar a ti Toma ¿Cómo te he puesto? Ay no Que le vas a pegar al chiquitín No le des al chiquitín Uy Es verdad que seguía inmune Toto Toto Deja al chiquitín Hombre Que no vayas a por la arquera Que me la vas a matar Que no me parece justo eso Me van a poner aquí sopa Que no vayan a por la arquera Es que van a ir Si no van a ir a por ella Espera ¿Puedo hacer esto? No A él no Cinco de daño La siguiente Como te hace Los reviento Que no llegas a nadie Hombre Uh mira Ahora sí que puedo hacer lo de Ay pero no le doy a Espera ¿Puedo moverme a...? Pero me la estoy jugando un montón Si hago eso Así que no lo Como que no lo voy a hacer Es que me la van a matar Ay 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 ¿Cómo hago que me hagan focus? ¿Cómo hago que me hagan focus? Pero yo creo que me hagan focus Pero no me hace focus Que ganan los chiquitines Ah mira te hago cinco ya Ay 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 El juego es tremendamente difícil Y yo me estoy perdiendo cosas Me la matan Impata con todas las unidades Entre el arquero y el objetivo Ah vale Causando bonificación de daño A la armadura O sea ha hecho daño Daño físico Y daño de armadura Bueno la arquera está muerta Una no sé que le da a él No te pongas delante De mi chico Me queda habilidad Para hacer esto Si Me va a mi mismo Lo sabía Pero no pasa nada Venga dale Dale duro Es que ya no hace nada de daño Supongo que porque su armadura O sea porque su vida es una chusta No veo exactamente Que es lo que hace Que alguien haga más O menos daño Que alto está esto tío Ay dios Se me ha muerto el cazador tío Ascenso Iber Menos mal Juh Herido Eso es O sea eso es malo ¿verdad? Está difícil Está difícil Dificulta de combate Puede ser implacable No es ajustada De dificultad de combate Si te sientes frustrado Necesitas un desafío más duro Usa menos opciones Tal No te preocupes Ponga más dificultad de juego En cualquier momento Ya que no afecta la historia O las decisiones que tomas Vale bien Guay Eso está bien Te lo dicen mucho Muchos juegos En plan No te sientas mal Por cambiar la dificultad ¿Cómo guardo la partida? En plan Una horda negra Se está formando en la arboleda Suficiente Dice Iber Mirando por encima del hombro Vamos a regresar Luego añade Rook Voy a echarle un vistazo Más a las casas de por aquí A ver si encuentras a alguien De la harta A medida que te das la vuelta Para regresar Aparece un coloso Al lado de una casa Silenciosamente Se cierna sobre Aleth Su rostro No tiene expresión Una máscara de piedra Más terrorífico Que cualquier rugido Que pueda emitir El tipo puede acelerantizar A medida que levantas Un hombre de maza ¡Ojo! ¡Aleth! Quitas el nombre de Aleth Está alerta, confundida Pero no sale el peligro En el modo que te imaginas En su cabeza De repente Egil Enzaa entre el Dredge Y Aleth Su escudo sobre él El mazo de piedra negra Cae El escudo de Egil Se agoya Igual que el chico Bajo él se va a morir Un instante después Iber está ahí Su espada traece Al cuello del Dredge Se ha ido Dice Iber Mirando por encima Del cráneo Estrozado del chico ¡Ay no! Aleth jadea Se lleva las manos a la boca Voy a revisar Las otras casas Dice Iber Mira a ver Si encuentras a alguien Y después Nos reuniremos En el gran salón Se ha muerto El chamaco este ¿Esto cómo se guarda? En plan Pero no sé cuál es El último punto de guardado A ver 18 y 16 ¿Hace cuánto ha sido esto? Bueno, hace nada En realidad Vale Pues Lo vamos a dejar aquí Lo dejamos aquí Oye Jolín Está pintaza Está pintaza Un saludo Hasta la próxima Adiosito